bien el día de hoy vamos a ver la introducción a este tema de esta tecnología de servicios que son los servicios tipo rest bien primero qué significa rest de dónde viene este significado rest es representational state transfer y los servicios basados en rest en realidad están apegados a una arquitectura más que a un conjunto de tecnologías también por supuesto se basan en un conjunto de tecnologías pero este es un estilo de arquitectura de software y principalmente este está montado sobre http aprovecha lo que ya existe en el protocolo de http este término rest fue introducido por roy fielding desde el año 2000 y él es además autor de la especificación de http recordemos que http es el protocolo un protocolo de la capa de aplicación que soporta el transporte principal de todo lo que es la infraestructura de la web el transporte de que pues de mensajes no de peticiones y respuestas en este protocolo entonces pues en una tesis que presentar hoy roy fielding propone este estilo de arquitectura para hacer una lo que le denomina una transferencia de estado ok con rest en realidad aquí vamos a ver una tecnología diferente del paso de mensajes basados en xml que hace eso aquí vamos a ver que hay una reducción de esa carga de traducción de los mensajes que están basados en suap en suap en suap se logra la interoperabilidad pero porque se traduce a xml ok todos los tipos de datos todas las peticiones si ustedes recuerdan viajan a través de un mensaje suap que normalmente también se monta sobre http y el mensaje suap está codificado en xml bien aquí con estos servicios rest hay una adelgazamiento de todo lo que implica la traducción a xml se aprovecha el protocolo http que ya cuenta con una serie de primitivas de comunicación para emularlas con operaciones de bases de datos vamos a ver eso si roy thomas fielding quien es el autor además de la especificación de http también es un autor un investigador muy importante que trabaja en arquitectura de redes si en en su tesis doctoral que está titulada por supuesto que en inglés no estilos arquitecturales y el diseño de arquitecturas de software basadas en red ahí en esta tesis doctoral él describe la arquitectura rest él es quien la propone él es quien propone que se aproveche lo que http ya ofrece para que no se tenga que estar haciendo ese ese trabajo de conversión de peticiones de una petición a un xml y viceversa sí y reduce significativamente el costo computacional asociado a la tecnología basada en swap y xml también roy thomas fielding es fundador del servidor web apache que hemos utilizado bastante y que bueno seguiremos utilizando es un autor muy importante ok bueno vamos a ver entonces el día de hoy vamos a comenzar a ver esta infraestructura para el desarrollo de servicios basado en este estilo arquitectónico a través de los cuales se han desarrollado muchísimos servicios que actualmente están siendo ofrecidos ustedes por en su navegación podrán ver que hay muchos muchos sitios y empresas sobre todo que ofrecen servicios rest que además han evolucionado significativamente gracias a la nube a lo que proporcionan como nube y ahora vamos a ver que google y que muchas otras empresas empresas como amazon y como muchos proveedores están ofreciendo servicios y no sólo servicios y bueno son servicios de la nube pero además están ofreciendo la realización ejecución de operaciones a través de esta infraestructura de tipo rest ok entonces bueno vamos a ver aquí que rest está basado en un conjunto de principios estos son principios en que sustentan el diseño de una arquitectura en red como es la escalabilidad generalidad extensibilidad y compatibilidad y vamos a ver que rest con estos principios pues aprovecha mucho de la infraestructura de la web basada en http que ya existe y además comienza a retomar a conceptualizar algunos aspectos que ya existen no primero es muy relevante que no perdamos de vista que rest no es un estándar rest es un estilo de arquitectura en sí mismo aprovecha las los protocolos y estándares que ya existen pero es un estilo es una forma sobre la cual se programan los servicios y se aprovecha la infraestructura que ya existe también está rest estrechamente relacionado con el trabajo que hay en los tipos mime los tipos mime son toda una definición de los tipos de recursos de aplicaciones que se pueden devolver o que se pueden consumir por un servicio y pues por supuesto también los recupera los retoma ok entonces vamos a ver estos principios primero que nada la escalabilidad este es uno de los temas que provienen visto como principio en el tema de una arquitectura de red o una arquitectura distribuida que pretende que sea posible interactuar con múltiples y diversos tipos de clientes aquí en la escalabilidad rest como principio retoma que es posible aprovechar los estándares de internet o los estándares de la web que ya existen para poder interactuar con cualquier tipo de dispositivo sean estaciones de trabajo sistemas industriales dispositivos móviles y vamos a ver que en los sistemas industriales además ahora hay una fuertísima revolución de lo que es el industry 4.0 y aprovecha significativamente esta tecnología de industria 4.0 para trabajar precisamente con la arquitectura de servicios rest además de trabajar con el internet de las cosas ok pero bueno aquí vamos a ver nosotros lo que son los servicios por otra parte importante la generalidad como un principio de diseño de esta arquitectura se basa que en el protocolo http dado que http ya es soportado literalmente por cualquier servidor y por cualquier cualquier cliente básicamente para nosotros es transparente la forma como clientes de diferentes dispositivos se conectan con servidores también en cualquier dispositivo gracias a http sea mediante redes inalámbricas o redes alambradas entonces esto es un aspecto muy relevante de la arquitectura rest por otra parte pues la extensibilidad se pueden mantener conectados muchísimos clientes y servidores gracias a que pues http ya es una realidad no hay ningún problema en la utilización de http y lo único como vamos a ver es que nosotros debemos conocer pues qué servidores están ofreciendo qué tipo de servicios conocer sus características y la forma como nosotros le vamos a hacer peticiones a estos servicios ok y por último la compatibilidad esta arquitectura o este estilo arquitectónico es compatible con todo tipo de dispositivo intermediario como son proxys cachés firewalls gateway son compatibles haciéndolo especialmente bueno para infraestructuras basadas en la nube en donde ustedes muy bien saben que en la nube siempre contamos con intermediarios a través de los cuales como es el caso de los proxys no a través de los cuales se envían y reciben o se envían y redirigen peticiones que viajan entre un servidor y cualquier cantidad de clientes entonces pues existe esta compatibilidad y vamos a ver entonces cómo se mapean los métodos de http existen estos se denominan métodos pero el protocolo de http en sí tiene definidas una lista de primitivas de comunicación que son como estos mensajes como post que put y delete y otros más existen más más mensajes de la cabecera de http que después de ellos pues vendrá dependiendo de el mensaje que se envía pues vienen los parámetros o la información solicitada este es un protocolo de comunicación pero se retoman estos métodos principales porque porque se está aprovechando el http para no tener que traducir a mensajes en xml ok entonces este es un adelgazamiento significativo en el transporte del mensaje cuando se hace una solicitud vía http esta solicitud en realidad no consiste de un documento xml sino estrictamente del mensaje y de sus parámetros y que métodos y que métodos son los que se aprovechan pues estos no están el post hay perdón post get put y delete y todos estos post get put y delete se correlacionan con las operaciones básicas de bases de datos el día de hoy no vamos a ver todavía este esta utilidad no que tienen pero están mapeados por ejemplo si deseamos crear se utiliza el mensaje post leer u obtener con get actualizar algunas informaciones con put y borrar con delete entonces este post pues por ejemplo podríamos estar creando el registro de un objeto o de un usuario o de una clase con read leemos leemos la información que fue creada con update la actualizamos y con delete la borramos ok estas son entonces este mapeo inicial que por supuesto se le ocurrió a Roy Schilling aprovechar la infraestructura de http que ya existe para poder mapearla con las operaciones básicas de bases de datos también otro aspecto muy importante es el concepto de recurso en esta arquitectura nosotros vamos a ver a un recurso identificado identificado con una URI URI hagan de cuenta que es es similar a lo que conocemos como el url porque definitivamente viene un dominio y viene algún elemento no aquí vamos a ver con una URI que su identificador único a un recurso ok y vamos a ver como este sitio puede tener algún tipo de recurso como por ejemplo el clima no en Oaxaca entonces nosotros podemos aprovechar lo que ya existe como páginas como páginas web para solicitar que se nos ofrezca alguna información sobre un recurso entonces pues existe primero esta definición de lo que es el recurso y el recurso identificado mediante la URI esta identificación única por supuesto que no es gracias a la arquitectura REST la identificación única ya existía si ustedes recuerdan el internet está basado en direcciones IP que están organizadas internacionalmente no existen direcciones IP repetidas ahora las direcciones IP además de que están organizadas internacionalmente están organizadas también por regiones si ustedes quieren contratar un dominio tienen que acudir alguna representación de la región en la que ustedes están viviendo para hacer ese contrato y asignarlo o asociarlo a una IP fija que ustedes tuvieran entonces todo lo que son las URIs que son las IPs no hay repetidas de tal manera que asociadas a un dominio con una diagonal nosotros podemos acceder a recursos y estos recursos nosotros los vamos a tratar como si fueran rutas o PAT son esta forma como de manera única podemos solicitar la ejecución de algún recurso que se encuentra en alguna parte del mundo ¿Qué se llama transferencia del estado de representación? básicamente cuando ustedes desarrollan un cliente que va a aprovechar la ejecución de un método GET por ejemplo basado en el protocolo HTTP lo que están consultando es el estado de un recurso y eso del estado del recurso significa el conjunto de valores que tiene en ese momento ¿ok? cuando ustedes vieron programación orientada a objetos habrán estudiado lo que era el estado del objeto el estado del objeto está definido por los valores que tienen sus atributos en determinado momento bueno esto es similar cuando ustedes solicitan desde un cliente o piden desde un cliente información acerca de un recurso están haciendo una transferencia del estado de representación o básicamente enviando el estado que guarda ese recurso en ese momento en el que lo están consultando ¿ok? lo mismo aplica cuando el recurso por ejemplo representa a elementos o registros de una base de datos si ustedes solicitan la información de esa base de datos pues van a obtener por ejemplo el listado de todos los registros que están ahí o van a obtener la información particular de algún dato que ustedes estén pidiendo entonces esto es transferencia de estado de representación y de ahí viene la definición de REST ¿ok? nosotros vamos a utilizar el JAX RS este JAX pertenece al conjunto de APIs que están integradas en el Enterprise Edition ¿ok? cuando vimos el JAX WS es porque estábamos utilizando la tecnología de Enterprise Edition para el trabajo de servicios con o el desarrollo de servicios con infraestructura basada en XML aquí ahora vamos a utilizar la infraestructura basada en esta arquitectura o estilo arquitectónico entonces JAX es digamos el común ¿no? y la variante que aquí estamos utilizando es la de RESTful Web Services igual que todas las librerías que nosotros estamos viendo en este curso estamos aprovechando la infraestructura de Java Enterprise Edition y lo que nos ofrece para el desarrollo de servicios web ¿ok? y aquí bueno vamos a ver como JAX RS también está basado en una serie de etiquetas o anotaciones gracias a los cuales nosotros podemos hacer determinadas operaciones es como incluir la definición como de un componente y con ella nosotros podemos crear este tipo de recursos este tipo de servicios ¿ok? entonces bueno JAX RS ya forma parte desde el Enterprise Edition 6 ya forma parte de él y pues no requerimos la gran cosa la verdad una vez que ya tenemos bien instalado un entorno de desarrollo que incluye el Enterprise Edition ustedes ya no tienen que hacer mayores modificaciones ¿no? habrá que hacer la prueba con otros frameworks que existen o por ejemplo en Eclipse ¿no? cómo se trabaja esta infraestructura en Eclipse o en otros que vamos a ver bien las anotaciones que nos ofrece JAX RS para trabajar con servicios de este estilo arquitectónico primero pues está este PAT PAT recuerden es una ruta ¿ok? esta es la ruta de acceso relativa para un recurso o un método recuerden que esta ruta es la forma como yo voy a acceder a algún servicio vean en esta parte que dice aquí Oaxaca ¿ok? este Oaxaca bueno todo este sitio por supuesto tiene que ver con un servidor una IP y que esa IP pues tiene este dominio asociado bueno dentro de este Oaxaca que vamos a definirlo como una ruta se encontrarán algún tipo de métodos o funciones que nos permitan obtener información ¿ok? entonces bien este PAT nosotros lo vamos a especificar también ahora que hagamos un ejemplo para decir cuál es la ruta de acceso relativa al recurso también tenemos estas anotaciones que son el GET precisamente asociado a la operación de obtener algún recurso obtener algún valor o ejecutar algo ¿no? el PUT es para poner alguna hacer alguna actualización de un objeto por ejemplo o de un registro de una base de datos el POST para crear para construir el DELETE para borrar y HEAD bueno con HEAD se tiene acceso al manejo de las cabeceras que tienen que ver con el HTTP iremos viendo poco a poco estos ejemplos el día de hoy comenzaremos con unos muy sencillos también es muy importante estas dos etiquetas que son el CONSUMES y PRODUCES con el CONSUMES básicamente se indica qué tipo de información se espera que el servicio reciba cuál es el tipo de MIME específicamente el tipo MIME que esperamos recibir en ese servicio y CON PRODUCES es el tipo también tipo MIME que vamos a producir con este servicio y aquí ustedes van a encontrar una diversidad de recursos entre CONSUMES y PRODUCES hay muchísimos que actualmente están aprovechando esta infraestructura de servicios basados en REST para consumir y producir JSON JSON también es una infraestructura sencilla que facilita mucho el desarrollo de aplicaciones web la recepción de la información el envío de la información y bueno vamos a ver todo lo que bueno existen muchísimas variantes no las vamos a ver todas pero algunos ejemplos vamos a estar utilizando ok bueno también hay otras anotaciones son muchísimas muchísimas las anotaciones que nosotros podemos utilizar por ejemplo está esta de PAD PARAM que va a vincular un parámetro con un segmento de ruta si el que nosotros vamos a usar mucho ahora es el QUERY PARAM que lo que hace es que asocia el valor de un parámetro con de algún parámetro que viene con lo que viene en el HTTP vamos a ver nosotros en los métodos que en un método que vamos a hacer de GET como se utiliza el QUERY PARAM el QUERY PARAM es un nombre de parámetro y su valor que vamos a utilizarlo para la ejecución de nuestro método ok también existe el MATRIX PARAM y este está asociado a una matriz de HTTP el HEADER PARAM que está asociado con una cabecera de HTTP también podemos utilizar el QUERY PARAM para cuando tenemos habilitados desde nuestro navegador el uso de cookies o la lectura de parámetros de un formulario por ejemplo parámetro por default o el contexto de un objeto estas son anotaciones muy útiles para lo que vamos nosotros a estar probando con este tipo de servicios REST que implementaciones existen ¿no? y si pues les aconsejaría que por ahí prueben más que las que vamos a ver aquí ¿no? bueno, más que las que aquí nosotros vamos a usar ya saben el JAX RS que está incluido en el Java Enterprise Edition de NetBeans ¿ok? pero pueden ustedes probar el Apache CXF este es todo un framework que está cobrando bastante bastante popularidad en todo tipo de entornos de programación en Java también está el Jersey REST DC REST LED etcétera de servicios pero no todo es gratis algunos sí otros no pero ustedes pues eventualmente pudieran llegar a estar programando en frameworks que requieren licencia pero que las empresas donde ustedes se vayan a trabajar pues si cuenten con la licencia ¿no? entonces es bueno que le echen una mirada a estas infraestructuras para la implementación de servicios REST utilizando tecnología de Java bueno